No lo hemos de un gobierno, no la violencia del Estado, no la subacción presionaria, no paquete, no lo que... ...de repudio a la represión del gobierno de la ciudad, sino lo que tenemos que pedir es la renuncia de Montenegro y tratar que se investigue la represión y no puede ser que repriman a un neuropsiquiátrico como el Borda. Así que es una manifestación multisectorial y es muy importante esto de ponerlo de manifiesto, pero también decir que basta de represión en todo el país, en las provincias que están reprimiendo a los pueblos originarios, a la gente que reclama por la megaminería y... es decir, esto ya se ha generalizado en el país, lamentablemente. Ahora se está diciendo mucho que el macrismo reprime acá la capital, pero... No, en el interior del país reprime el quinarismo y distintas provincias. ¿Los gobiernos federales también del interior que no han... También, por eso tenemos que reclamar, paren la represión en todo el país. ¿Usted cree que frente a esta marcha y a la cantidad de gente que está reclamando acá, Macri va a tomar otra postura con referente a la represión social? Y tiene que hacerla y si no vamos a pedirle juicio político. Bueno, gracias, Pedro. Gracias. Bueno, estamos acá en una multitudinaria movilización para repudiar la brutal represión del gobierno de Macri contra los trabajadores que defendían su lugar de trabajo, que defendían el hospital público, que defendían los terrenos del hospital para que no sean parte del negocio inmobiliario de esta ciudad. Creo que el gobierno va a tener que escuchar, terminar con la mentira, con la mentira que ha declarado, actuó de manera ilegal y como tal tiene que hacerse cargo de su responsabilidad. Por eso las denuncias penales que se han presentado, el pedido de juicio político y esta movilización tiene que ir hasta las últimas consecuencias. No podemos permitir que en la ciudad haya una fuerza de choque como esta policía metropolitana, que en cualquier momento se va a llevar puesta la vida de algún trabajador o algún sector que defienda sus derechos. Bueno, estamos arrancando la movilización convocada por ATE, la CTA, el MST, distintas organizaciones hacia la jefatura de gobierno para repudiar en primer lugar la salvaje represión del macrismo los días pasados en el Borda. Una acción tremenda que tiene responsables políticos arrancando por el propio Macri, siguiendo por Montenegro, por Chaim, por los jefes de la metropolitana, es indefendible e inexplicable lo que han hecho en el Borda en función de sus propios intereses y negocios inmobiliarios. Por eso, desde el MST y la corriente sindical del MST, en la CTA estamos aquí aportando una gran columna de compañeros en unidad de acción con un montón de otras organizaciones, reclamando la renuncia de Montenegro, la renuncia de todos los responsables, el juicio político a Macri y también discutiendo una vez más con la población de la ciudad que estas cosas suceden porque hay un pacto de fondo entre el PRO y los K para seguir adelante con sus negocios inmobiliarios. Así que bueno, ya arrancó la marcha como verán, así que somos miles de fuerza y vamos a seguir esta lucha hasta el final. Repudiamos esa represión ilegal y brutal, no queremos un Estado represivo como tampoco queremos un Estado que sobre los escombros de la salud pública edifique el negocio privado de las empresas, amigas del gobierno, como está haciendo Macri con este centro cívico que lo ampara con balas y represión. Estamos de paro y movilizados en todo el país porque queremos construir una democracia participativa, no una democracia represiva, estamos de paro y movilizados en todo el país porque no queremos un Estado al servicio de las empresas, amigas del gobierno. Pero queremos construir desde los trabajadores un Estado solidario al servicio de las mayorías populares de nuestro país. Porque queremos repudiar los hechos de la policía metropolitana y el macrismo en el Borda porque acompañamos el reclamo de nuestro diputado de la presentación penal que hizo y del juicio político contra Macri. Porque nos parece que refleja no solo el ataque de lo público, sino de que está dispuesta todo para defender el negocio inmobiliario. Y por eso, porque defendemos lo público, porque quisieron dar señales de qué están dispuestos a hacer porque es una policía cuya composición y orientación nosotros nos opusimos en el momento que la votaron, como nos opusimos al pacto PROCÁ que le permitió al macrismo llevar adelante esta ocupación armada de los terrenos del Borda, es que estamos acá en esta marcha. Y saludamos que sean unidad. Bueno, estamos acá en esta movilización masiva para rechazar la política privatista del gobierno de Macri, de usurpar el espacio público para hacer negocios y para repudiar la violenta represión en el Borda de hace unos días que marca un hecho inédito. Es evidente que el gobierno ataca la salud pública no solo con leyes privatistas, no solo desfinanciando el sistema, no solo atacando los derechos laborales del personal, sino también usurpando el espacio público, invadiendo con una topadora, destruyendo un sector que era para la rehabilitación de los pacientes y encima reprimiendo a los trabajadores que querían defender ese espacio. Entonces, nosotros estamos en esta marcha para repudiar eso, para exigir la investigación, no que la investigación la haga Montenegro y el gobierno, que son los responsables políticos. Que la investigación la tiene que hacer una comisión independiente, integrada por organismos de derechos humanos, integrada por los trabajadores de la salud, para realmente saber quiénes fueron los que dieron las órdenes, quiénes fueron los que reprimieron a los trabajadores, que están con pruebas más que suficientes fotografiados y filmados. Y además, para que esto no vuelva a pasar. Fueron el sábado, fueron el sábado, entraron con carita de oveja y se fueron con carita de lomo. Si no tienen la grandeza de pedir disculpas o de pedir la renuncia que tenga que hacer, los vamos a echar nosotros. Porque le digo algo, Montenegro, a usted no lo tiene que echar Macri. Usted depende de todo el pueblo de la ciudad. Y si usted no está en condición de cumplir la tarea, nosotros vamos a juntar firma, vamos a hacer iniciativas populares y vamos a hacer todo lo que tenemos que haga falta para que usted se vaya echado por el pueblo. Estamos en esta multitudinaria marcha contra la represión que sufrimos en el Hospital Borda para pedirle la renuncia a Montenegro y el juicio político Mauricio Macri. No vamos a dejar pasar la brutal represión que sufrimos el otro día que lo único que esconde es el negocio inmobiliario de Macri en contra de una verdadera discusión de salud pública para todos los ciudadanos. Gustavo, ¿qué opinás de la marcha? Bueno, ha sido la marcha de miles y miles de compañeros encabezada por ATE y la CTA y de cientos, decenas de organizaciones populares, de legisladores. Allí en nuestro momento sin trabajo Teresa vive y la corriente sindical del MST, y el MST estuvo presente y creemos que ahora hay que seguirla. Esta marcha es la expresión también de un repudio generalizado de la población a la represión violenta de Macri, a la salvajada que hizo la metropolitana en el Borda, pero también a cómo continuaron después, redoblando la apuesta y diciendo que no tienen la culpa de nada, que actuaron bien y que van a procesar a los trabajadores que sufrieron las balas de la metropolitana. O sea, este gobierno de Macri ha demostrado que al servicio de defender sus negociados inmobiliarios, que nada tienen que ver con las necesidades del pueblo de la Ciudad de Buenos Aires, que necesita viviendas, que necesita obras para que la ciudad no se inunde, que necesita reparar lo que dejaron las inundaciones, hasta acá a los beneficios de los pobres, que es lo público, porque el Hospital Borda es el Hospital de los Pacientes Neuropsiquiátricos Pobres. Y en ese camino nos da una señal de que está dispuesto con tal de levantar sus negociados a ver hasta el final. Por eso, esta enorme marcha unitaria donde confluyeron todos los sectores de trabajadores, incluso aquellos que depositan esperanzas en el gobierno de la Cristina Kirchner, es un ejemplo que hay que continuar y en ese sentido hay que retomar la bandera que nuestro diputado Alejandro Bogar ha planteado en la legislatura, que es seguir exigiendo la renuncia a Montenegro y abrirle juicio político a Macri. Y en ese sentido, este camino en la calle que nos demostró nuestro pueblo de unidad tiene que ser un llamado también a muchos legisladores K que estuvieron ese día en el Borda, pero que votaron en su momento con el macrismo las leyes inmobiliarias. Tienen que retroceder de ese voto y tienen que retroceder el apoyo de la Montropolitana y sumarse al pedido de juicio político. Gracias. 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 Gracias.